Buenos días, buenos días, buenos días por la mañana. Empezamos un nuevo día y así amanece aquí en nuestro terroño, en nuestro pedacito de cielo, en nuestro Chavinda, Michoacán. Siempre, siempre debes de procurar ser fuente de luz y armonía. Porque a lo mejor tú piensas o sientes que tienes más preguntas que respuestas o que tienes muchas dudas de lo que estás haciendo. Así que no tengas esas dudas, es válido tener dudas, es válido tener preguntas. Verás que esas preguntas se vuelvan en una sincronía hacia lo que quieres ver, lo que quieres visualizar. Verás que tu vida sea una armonía, una fuente de armonía y de paz. Que esas preguntas no te lleven al desequilibrio, no te lleven a hacer cuestionamientos irracionables. Acepta, acepta la vida como es, como viene y como será. A veces el cuestionar mucho no te lleva a un buen fin. Mira más cacholado aquí, el amanecer. Buenos días. El amanecer, estamos aquí por calle. Estamos por calle Morelos. Me he ido a decir otro nombre. Ve uno a la carretera y pienso que es Allende. Estamos en calle Morelos. Por acá y es viernes. Viernes de Tianguis. Y viernes, otra que me estoy acordando que estamos aquí por calle Morelos. Me estoy acordando que también es viernes. De visitar un amigo que está, que todos los días se pone, que todos los viernes, martes. Bueno, entonces nos va a decir que día se pone acá en esta parte de acá. Ahorita nos dice que ya se pone a disfrutar porque ya amanece y empieza a hacer hambre. Amanece y empieza a sentirse el estómago vacío y hay que alimentarnos y comer. Entonces para ese fin, pues no se los olvide que pueden pasar con este amigo con el que voy. a disfrutar un rico almuerzo o un rico desayuno. Vamos a ver, vamos a ver a dónde vamos a llegar. Hay algo de movimiento acá en esta esquina. Hay algo de movimiento. Siempre, esa es la que traigo de los que van al campo a trabajar, a sudar la nota gorda, a sacar el día. Vamos a ver para que pase el tráfico, pero aquí estamos, miren. Ya están listas las carnitas, la chanaca. De este lado vamos a ver para que pase todo este tráfico que está para podernos atravesar la carretera. Pero ahí están las carnitas, la chanaca. Bien sabroso, así es la chava. Bien sabroso, las carnitas. Bien ricas. Así que vamos a atravesar la carretera para que ven que esta calle es de mucho tráfico y movimiento. Vamos a atravesar. Ahí están los que van al campo. Aunque se vengan por sus carnitas acá con chava. Dejen de que vamos el triciclo de este lado. Y aquí están ya las carnitas con chava. ¿Qué tal chava? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Ya empezando el día o qué? Mira. ¿Dónde madrugaste? Aquí llorando con el hongo. Está bien, está bien. Pero mira, no van a estar preparando la salsa. Sí. Cabo, no despacha bien el perro. Sí, ¿verdad que no? Jefe, compórtate. Que se vengan. Ánimo, ánimo, buen día. Ánimo, 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 jóvenes, échale ganas. Llévense las carnitas. Llévense las carnitas para el desayuno. Y aquí están las carnitas. Las carnitas para el desayuno. Ánimo, ánimo. Así que venganse aquí a las carnitas aquí con chava. Con el mismo sabor de siempre. Las más ricas de chavinda. Ahí está. Ahí está la mareda. ¿Qué día viene chava aquí? Martes y viernes y el domingo en la tienda. Martes y viernes y domingo en la tienda. Vénganse por las carnitas. Llévense el kilo. Ya están las carnitas bien ricas y sabrosas listas para que vengan por su plato. ¿Verdad? Sí. Digo, pones mesas, ¿verdad? Tú aquí también para que se vengan. Mesa, tacos y todo. Para que se vengan el desayuno. ¿Taco? ¿Por qué? ¿Cómo que tacos? ¿Qué son? ¿Torteadas o qué? No. Ok. De la tortillería. De la tortería, pero sabrosas, sí. Recién calientitas. Está bien, está bien. Ahora son prietas. Los viernes son prietas. Ah, ¿vas a traer tortilla prieta? Sí, aquí son prietas. Oh, que a todo dar ahorita para que se vengan aquí a las carnitas con Chava. Que los viernes hay tortilla prieta. Y ahí está, miren, las carnitas bien ricas y sabrosas. Aquí con Chava. Los domingos en la tienda. Y los domingos en la tienda. ¿Donde? ¿En el lugar de siempre, pues, Chava? Sí. En el lugar de siempre. Y ahora va a haber carne de res ya por la tarde. ¿Ahí también? Vamos a matar un pecerrito de campo. Ok, está bien. ¿Qué día también nos da? Los domingos en la tienda. Y ahora va a haber de res. Ah, ok, está bien. Los domingos de carnitas. Con la carnita de res ya por la tarde. Carnita de res. Ah, sí, excelente, excelente, Chava. Bueno, pues, qué bueno. Así que ya saben, aquí con nuestro amigo Chava. Chava la Chanaca. Por si no, o sea, no estamos ubicados. Aquí estamos en donde está el tráfico. Carnitas, la Chanaca, los 13, tacos, órdenes, costilla, maciza, cueritos, buche, tripas, hígado, patitas. Así que vénganse, vénganse aquí a las carnitas. Estamos aquí. Allí es la, esta es calle Morelos. Aquella es calle 16 de septiembre. Allí está Abarrote Esqueno en la esquina. Para que se expliquen, déjenme que no venga el carro. Abarrote Esqueno ahí en la esquina. Y están bajando todos los trabajadores a comprar sus, para irse al campo. Ahí se ven las camionetas que van llegando. Y así es cada, cada mañana aquí en esta, en esta esquina. Así que ya saben, no lo duden, no lo piensen más. Carnitas, la Chanaca. Con el mejor sabor de la región en carnitas. Vamos a esperar que pase el tráfico para poder cruzar. Para poder cruzar la carretera. Así que vénganse, vénganse. Aquí están las carnitas. La Chanaca. Gracias, gran chava. Deja, vamos a seguirle. Dale, Lalo. Dale, nos vemos. Y pues vamos a regresar donde le vamos a ir. Para las casitas. El día de hoy. Así que, recuerden que hay que ser fuente de armonía. De armonía. Y de paz. Y cómo se dedicar a ser fuente de armonía. Pues primero hay que tener el estómago contento. Yendo ahí con las carnitas. La Chanaca y Conchava. Recuerden que está aquí por esquina. Esquina Morelos. Casi con 16 de septiembre. Casi a un lado de Abarrote Esqueno. Por calle Morelos. Así que ya saben. Ya saben. A dónde venir por su desayuno esta mañana. Para que el día. Empieza con esa paz. Y armonía. Y ser fuente. Ser fuente de paz y armonía. No importa que tengas preguntas. Que tengas más preguntas que respuestas. Siempre y cuando no lleves esas preguntas. A cuestionar. Cosas. Que no puedes ni tú mismo responder. Así que ser fuente de paz. Ser fuente de paz. Y armonía en tu vida. Llegamos aquí al centenario. Y aquí termina el presente video. Mañana le seguimos. Yendo. Hacia. Hacia las casitas. Hacia las casitas. Así que gracias. Y que tengan. Un excelente. Excelente día. Ahí se ve la. La neblina. Hoy amaneció con neblina. No lo había comentado. Amaneció con neblina. Y dice el dicho. Que. Neblina en el cerro. Seguro aguacero. Neblina en el plan. Las aguas se van. Entonces ya están. Las aguas. A punto. De partir. De aquí. De nuestro cerro. Así que gracias. Y que tengan. Un excelente día. Hasta la próxima. Porque. Qué bonito. Es lo bonito. Gracias.